Mmm, mi almuerzo Pedí que me echaran tomate en el mismo plato Hola Oh, tengo demasiado sueño Vine a dejar Maxi a la peluquería Y se acaba de dejar mi mamá Con el Maxi Y eso, hoy todavía tengo labial y los labios Pero ya no, como que no tengo O sea, no Es como la tinta que queda en verdad Tengo tanto sueño porque llegué a mi casa Me tiré la cama y me quedé dormida Entonces ahora me acaban de despertar Para venir a dejarlo Tengo demasiado sueño Vengo recién saliendo de la ducha Son como las seis y media de la tarde Y ¿Qué le iba a contar? Ah, ya, que no le he vloggeado nada hoy día Hoy, yo trabajo en la empresa de mi primo Entonces se llama Megapolera Como yo siempre le digo Y hoy día vamos a salir a cenar todos Todos los que trabajamos hoy Entonces, tengo que estar a las ocho En el local de nuevo Y yo me vine para la casa porque tenía Llevamos Bueno, primero llegué y me quedé dormida Encima de la cama Desperté con todas las mañas Uff, horrible Y después me fui a dejar al Maximiliano A la peluquería Y ya lo fui a dejar Y ahora he que ir a buscarlo a las siete y media Pero no sé si alcanzé a buscarlo yo Va a tener que ir mi papá Porque mi papá ya llegó Así que ahora yo me voy a poner a grabar un look Que es como No sé, quiero hacer algo así como maquillaje Diario, pero como de verano Igual no me pongo tantas cosas Y es como más simple Porque hace mucho calor Y todo eso Así que recién me duché Porque sentía que lo necesitaba Pero no porque anduviese Como transpirada Sino que De genio Andaba como Súper corte de genio Y me bañé con abuela Y quedé así como que Ah, ya ahora sí Así que bueno Son baños nomás Pero bueno Existen Tengo demasiado calor Como que La abuela igual no se me quitó el calor Como que Me hizo una botella de agua con hielo Ahí le quería mostrar Esto aquí Uy Ahí sí Eh Esto Muchos me han preguntado Si me ha funcionado La cosita de quemar los aceites Y es maravilloso Me encanta Ahí no sé si alcanza a ver Cómo está quemando el El Sale aquí un humito No sé si se ve Pues que no Y también estaba viendo Qué cosas iba a utilizar Y qué cosas han sido como Favoritas desde 2015 Que igual quiero grabarles el video Pero no me voy a alcanzar hoy día Ya terminé de grabar este maquillaje Por fin Que es un maquillaje súper simple Pero Lo que yo quería hacer Era como un maquillaje muy simple Pero para verano Era como con pocos productos Y usé una sombra en crema Nada más Un labial fuerte y sería Es como que Para verano No sé, me gustó Así que ahora estoy full atrasada Para salir Pero ya me queda como secarme el pelo Alisármelo Y cambiarme ropa E irme ¡Mashi! ¿Qué está diciendo? ¡Ahí! Saluden para mi blog Salud ¡Ariel, saluda! ¡Ah! ¡Estoy lo guiando! ¿La Romy nunca quiere salir? ¡No! Oye, ¿qué te vas a decir? ¡Ay! ¡Qué haces! ¡Es muy bueno! ¿Dónde vamos a ir? Al casino, a comer comida mexicana ¡Vamos a comer mexicana! ¡Vamos a comer mexicana! ¡Vamos a comer sushi! ¡Vamos a comer sushi! ¡Júralo! ¡Ay, es muy bueno! Podríamos hacer esto más seguido ¿No? Depende de la garantía, ¿no? No, pero podríamos organizarnos nosotras, funda, todo ¿Todos juntos? Sí, por último, cada cual paga lo suyo sino es como una invitación de real de invitación, ¿cachá? ¿Se entiende? Sí, se entiende O no tengo internet, no me has pagado el celular ¡Ay, quedaste como pobre! ¡Frente a la cámara! ¡La pobreza te invade! ¡La pobreza! ¡Frente a la cámara! No se puede grabar, pero igual un poquito ¡No se puede grabar! ¡No se puede grabar! ¡No se puede grabar! ¡La estrada! ¡La estrada! ¡La estrada! ¡No se puede grabar! ¡Ya! ¡Esto es un taco de pollo! ¿Qué le están en pollo? ¡La chuga! 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 Si! ¡Ah, pero que lleva este lado cual! ¡Tiene una luz así! Sí, porque es una bambuquera verde y es una... a esta también de lo ¡illarmente le un Nowley! ¡Uy ahora está verde! ¡Se me caían! ¡Oh, oh, oh!